¡Ambulento! 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 Un numeroso grupo de migrantes haitianos protestaron afuera de la estación migratoria de Acayucan, al sur de Veracruz. No vamos a permanecer aquí durante la noche. Exigen a las autoridades un documento que le permita su estancia legal en el país y poder trabajar. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.